¡Vamos! ¡Vímonos! ¡Vamos! 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 Desejé volver a creer, no soportaron amarse! ¡Vamos! Hacemos terminado en el cance ¡Prisom! A vivir, de nuevo y de nadie Y se arrastre y de esa pierna Hay un tiempo atrás Y sentir, que nunca estaré Para dar su espíritu a la vida Y a ganas lo verás Es un buen, sin entender Y razones sin razón Y sin peor, ni se arrastre Y estar en el corazón Soy, de nuevo en el aire Y se arrastre y de esa pierna Hay un tiempo atrás A vivir, de nuevo en el aire Y se arrastre y de esa pierna Hay un tiempo atrás Y se arrastre y de esa pierna Y se arrastre y de esa pierna La vida me amada sopera No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Muchísimas gracias a todos Hoy en la noche de la iglesia Hoy en la noche de la música Hoy en la noche de la música Gracias a todos, muchísimas gracias Fuerte la canción ¡Ahhh! 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 Si, aunai, 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 aunai ¡Gracias!